A pesar de que actualmente Williams Racing se encuentra en el octavo lugar del campeonato de constructores y se ha mantenido al final de la tabla los últimos años, no siempre ha sido esta su situación. En sus años dorados dentro de la máxima categoría, Williams era un equipo ganador, donde corrían algunos de los mejores pilotos de todos los tiempos. Este equipo fue fundado en el año de 1977 por Frank Williams y a lo largo de su historia logró conquistar nueve campeonatos de constructoras y siete pilotos han sido campeones mundiales. Entre ellos los más destacados son Nelson Piquet, Damon Hill, Alain Prost y Jax Villanueva. Uno de los factores del descenso de Williams en la máxima categoría han sido los problemas financieros que han presentado. Por los últimos años optaron por conseguir patrocinadores. Uno de los más famosos fue el caso de Lawrence Stroll, que fungió como un fuerte inversionista dentro del equipo. Cuando Indian Force se vio envuelto en problemas, Lawrence se retiró de Williams para comprarlo y cambiarle el nombre a Racing Point. Desde entonces, Williams ha optado por conseguir pilotos que trajeran consigo fuertes patrocinios, esto para juntar el presupuesto en desarrollar el monoplaza, pagar nóminas y seguir cumpliendo el contrato con el fabricante de sus motores, que es Mercedes. Pero para el 2022, Williams planea volver a la cima y tiene una estrategia para lograrlo. Antes de continuar con el video te quiero invitar rápidamente a ser parte de este canal. Es muy fácil, solamente tienes que suscribirte y activar la campanita, al igual que dejando tu like y compartiendo este video en todas tus redes sociales para llegar a más aficionados de la Fórmula 1. Una empresa llamada Darlington Capital está dispuesta a adquirir el equipo de Williams e invertir una fuerte cantidad de dinero para volverlos a posicionar en la cima. El actual director de la escudería, Josh Capiro, asegura que terminará su mala racha, en la que dependían de muchos factores para conseguir capital y mantenerse dentro de la liga. Afirmaron que las temporadas pasadas dependían en gran parte de los patrocinadores de los pilotos, pero que con la nueva inversión esto ya no será necesario, tema que los pone en una situación diferente y ahora sí podrán darse el lujo que antes no hacían, estoy hablando de la selección de sus pilotos. Como hemos hablado en videos pasados, la temporada 2022 será una excelente oportunidad en la que la mayoría de los equipos, incluidos Williams, aprovecharán y lo tomarán como un nuevo comienzo, aprovechando las oportunidades como el aumento de presupuesto, nuevas especificaciones del monoplaza y su nuevo dueño que está dispuesto a invertir millones de dólares. Tendrán el lujo de buscar pilotos con talento sin importar los patrocinios que tengan. La situación de Williams en este momento en cuanto a conductores es que Nicolas Latifi probablemente correrá para la IndyCar y que George Russell está esperando la decisión de Toto Wolff para saber si renovará a Valtteri Bottas o será llamado al equipo grande, así que probablemente en estas vacaciones de verano europeas se enfocarán a buscar quiénes serán sus próximos pilotos. En mi opinión, el tema de que Williams tenga la intención de volver a figurar dentro de la Fórmula 1 me tiene bastante contento, ya que es una escudería tan legendaria como Ferrari, bastantes años en la máxima categoría y conquistando muchos campeonatos. El tema de George Russell ahora cambia totalmente, sin duda alguna ahora prefiero que se quede en Williams a que se vaya Mercedes, porque no tendría necesidad de cambiar de equipo para tener un buen coche competitivo, todas las escuderías estarán empezando desde cero y mejorando conforme los recursos y los ingenieros encargados de desarrollar la aerodinámica de los monoplazas, todo reducido a dinero, tema por el cual Williams ya no se preocupará. Sin duda buenas noticias para un equipo tan grande vienen bien para todos los aficionados de la Fórmula 1, por favor déjame en los comentarios tu punto de vista, por parte de todo el equipo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!